¡Bien! ¡Bájale, bájale, 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 bájale! Vale, 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 vale. ¡Bájale,希望! Eh, ¿alguien al frente? No pegue barrera. No pegue barrera. ¡Vamos! ¡Rápido, güey! ¡Cubre el lado! ¡Cubre el lado! ¡Cubre el lado! ¡Por la banda! ¡Vamos a impedir! ¡Eh, eh, eh! ¡Ciérrale, güey! ¡Perecho, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Enquieta del medio! ¡Dale, dale, dale, dale! Si va a ser uno más, que lo dejen saber para agarrar. Bueno, Chino, bueno, Chino. ¡Vamos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Vamos! ¡Vamos, Flaco! ¡Vamos! 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 ¡Salté! ¡Buenos! ¡Eh monche lo perdió we! ¡Vete, vete! ¡Ya está! ¡Franc ya! Cuenta, cuenta Ahí manténganse Tira a negritas solo Sola Sola Que lo pones, lave Que los pones, lave Que los pones Estas son las pinzas estadounidenses A la zarazada Neta, me caigo Estoy mucho Llévatelo Que no va a apoyar ¡Angel! ¡Let's go guys, let's go, let's go! Pressure it up. Let's go guys, take advantage. ¡Angel! 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 ¡Let's go, let's go! ¡Angel! 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 ¡Que no suelten el puto balón! ¡Levanta la cabeza, la mina! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bota afuera, bota! Están chingando en el grupo que quieren jugar y están pendiente. ¡Cure! ¡Bájala pa'cota! ¡Espera! Tranquilo, güey. ¡Veta madre! ¡Déjalo que vaya! ¡Déjalo que vaya! ¡Déjalo! ¡Déjalo que vaya! ¡Pero, pero! ¡Déjalo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamooos! ¡Vamos, vamos! ¡Así, así, así, así! ¡Vamos! ¡Que me ayuda! ¡Vamos, vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, güey! They have two less guys. Pressure. Push it up.